En su conferencia matutina, el presidente reveló que la Secretaría de Defensa Nacional planteó un plan de protección para las aspirantes presidenciales, para Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, y al resto de figuras, por supuesto, que aspiran a un cargo en la próxima elección. Esto para garantizar su seguridad. Consideró que estas acciones están encaminadas a evitar desgracias y prevenir ataques en época electoral.